así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela vivir de amor estaremos viendo que el plan de Misael es tomarse estos el elipse que le estaría dando el Brian, Rebeca y él para que todo el mundo crean que estos murieron pero vemos que estos van a mentir para luego el Brian ir a desenterrarlo pero creen ustedes que este plan saldrá bien o finalmente este será el final de Rebeca y a ti que te parece todo esto déjanos tu comentario aquí debajo y recuerda que mañana es el gran final de tu telenovela vivir de amor no te lo puedes perder